Buenos días, martes 10 de enero de 2023. América Latina vive los embates de una táctica de desestabilización, pues en los últimos años ha experimentado en distintas regiones una serie de guerras de baja intensidad que, analizadas en conjunto, evidencian una estrategia de toma del poder por la fuerza al no conseguirlo por las urnas. Bueno, nosotros repudiamos cualquier extremo que pueda existir. Lamentablemente en Latinoamérica hay muchos extremos, se puede observar en el Brasil que a un presidente electo por el voto ciudadano, en este caso están realizando la toma de distintos poderes del Estado del Brasil, estos grupos extremistas. Preocupa mucho esa situación no solo en el Brasil, también ha sucedido en Perú, está pasando en Bolivia, entonces una acción de la extrema derecha internacional. Los dirigentes de los comités cívicos de Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz coincidieron en descartar su participación en la marcha alentada para este martes por el Comité Pro Santa Cruz. Como comité cívico, de ninguna manera vamos a reconocer, es más, nosotros no estamos convocando a ninguna marcha, en absoluto a ninguna movilización. Lo que no quieren es que se politice el tema, como se ha estado politizando, y no traer el conflicto y el problema a Cochabamba, porque el tema es que en Cochabamba queremos vivir en una situación de paz y no obviamente de confrontación. Bolivia es uno de los países con menor deuda pública de la región y el Caribe. El país se mantiene al margen para solicitar nuevos créditos. Y mostramos que para América Latina y el Caribe, Bolivia tiene un nivel de endeudamiento del 45,7%, muy por debajo, no está ni en la media del nivel de endeudamiento de los países que ya supera el cercano al 60%, Brasil está aquí con un 88.2%. La justicia rechazó la acción de libertad presentada por la defensa de Misael Nayar, mediante la cual se buscaba obtener el traslado del acusado de Chonchocoro a Palma Sola. Y no considerada tutela por dos motivos. El primero, porque el traslado hacia Misael Nayar no le va a otorgar la libertad, no está en juego ni en consideración la libertad del señor. Él va a seguir detenido preventivamente. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, visitó este lunes La Paz y al parecer cumple una agenda política, ya que en horas de la mañana se reunió con el alcalde Iván Arias, donde ambos en conferencia de prensa anunciaron que participaron en el foro por La Paz y Democracia, para analizar casos como el del gobernador Camacho, que está recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de Viacha hace 11 días. Por otro lado, Cuellar además indicó que se reunirá con rectores a nivel nacional y que posiblemente visite la cárcel de Chonchocoro para intentar conversar con Fernando Camacho. No hemos venido a coordinar movilizaciones ni marchas. Hemos venido a una visita como amigo, como autoridad y obviamente, como todo boliviano, a reflexionar sobre esta coyuntura política, democrática que vive el país. Y en tercer lugar, mi presencia en La Paz obedece a una reunión de rectores. Hoy tenemos una reunión de rectores donde también vamos a reflexionar sobre esta coyuntura política que vive el país. Avicultores exigen una pronta solución al gobierno nacional sobre los conflictos en Santa Cruz. Caso contrario, tendrán grandes pérdidas económicas. El movimiento económico que genera Santa Cruz radica en la producción agropecuaria. Del 100% de la producción avícola nacional de engorde y postura, el 63% produce Santa Cruz, equivalente a una producción de 13 millones de pollos al mes. El sector presenta problemas propios de la producción, como el desequilibrio productivo que debemos solucionar. La senadora del MAS y miembro de la Comisión de Educación, Virginia Velasco, realizará una labor de fiscalización a colegios que incrementen pensiones escolares, puesto que el ministerio no autorizó ningún incremento para esta gestión. Estoy pidiendo una reunión al ministro de Educación para que nos explique en manera detallada para ver qué unidades educativas estarían aumentando pensiones. De esa forma nosotros también vamos a fiscalizar estas unidades educativas. La línea amarilla de mi teleférico entra en mantenimiento desde este martes por el lapso de 18 días. La empresa estatal invertirá 277 millones de bolivianos para este trabajo. Hemos dispuesto ya nuestro cronograma de mantenimiento de líneas en las 10 líneas que tiene en este momento en operación la empresa de transporte por cada mi teleférico. Vamos a iniciar con la línea amarilla, tal cual hemos hecho ya conocer a través de las redes sociales a la población por el lapso de 18 días aproximadamente. La línea amarilla, tal cual hemos hecho ya nuestro cronograma de mantenimiento de